Y continuamos con nuestros amigos de Pisis, de mi vida y de mi corazón, tomamos una de nuestras cartas, en el día de hoy, 4 de oro, 4 de oro, una carta que está representando más que todos los acuerdos, la firma, los contratos, pero también se habla como de una persona que nos está haciendo quedar mal por un dinero, unas circunstancias, por préstamos y todo esto que tiene que ver con esa parte. Ahora, ¿qué es lo que pasa contigo? Tú eres muy confiada, tú eres muy confiado, yo no quiero verte sufrir, porque también se habla como del abuso de una pareja, se habla de que alguien abusó de esta parte emocional tuya, no sé si fue que te enamoraste, te tendieron una trampa, pero bueno, igualmente con una relación que puede ser como muy comprometida, como un hombre casado, una mujer casada, eso se respeta, todo, cada quien escoge lo que realmente quiere y lo que desea en su vida. Tú sabes que soy muy honesto y muy claro en esto, pero el 4 de oro dice, no te metas en relaciones efímeras, en relaciones que no valen la pena o que definitivamente no te van a dar la importancia y el valor que tú tienes. No te me desesperes por el amor, deja que las cosas vayan cayendo como tenga que caer, ¿no? Igualmente, se habla de acuerdos con los hijos, como con la familia, vamos a tomar la decisión de vender un bien material. Bueno, me parece que eso está muy de acuerdo, pero también habla de la salud de un hombre mayor dentro de la casa, un hombre canoso, un hombre que puede estar pasando así como momentos difíciles a nivel cardiovascular, un proceso cardiovascular, una situación así por una rabia, un problema con ciertos litigios y que bueno, esperemos que no sea tan grave, pero yo veo ahí como ciertas situaciones que van a llevarnos hasta un hospital, ¿no? Esperamos que sea nada más entrada por salida y nada más sea para revisarnos y chequearnos muy bien la presión y todos esos problemas que están sucediendo ahorita, ¿verdad? Pero mire, hay una clave para este signo y me gustaría que este signo se reindicara con su parte religiosa, con su parte espiritual, ¿por qué no? Si usted es católico, budista, lo que usted practique, acuda a su parte religiosa, mire, arrodíllese, pídale al Santísimo, pida a sus espiritualidades que lo ayude, que lo guíe y si usted es ateo y no cree en nada, bueno, también es válido, venga al parque, abrase un árbol, suéltelo los problemas, llore, suelte todas las cosas que lo tiene ahí como clavado en ese sentimiento, en esa vida, organización para ti, esa es la clave, lo que tú creas, lo que tú busques, tu fe deja mucho que hablar de ti. Número 27 en el día de hoy. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.